El inmigrante italiano Luis Barolo llegó a Argentina a fines del siglo XIX y rápidamente se consolidó como empresario textil e instaló las primeras hilanderías de lana en el país. Había dejado atrás una Europa devastada por la guerra y le preocupaban los restos de su admirado poeta Dante Alighieri. Contrató a su compatriota, el arquitecto Mario Palanti, y le encargó la construcción de un edificio para albergar los restos del padre de la lengua italiana. Nuestra corresponsal en la capital argentina, Carolina Callazo, realizó la visita turística. En 1919 se empezó a construir este edificio que rinde homenaje a la Divina Comedia. 100 cantos tiene la obra de Dante Alighieri, 100 metros el Palacio Barolo. Hasta 1935 fue el inmueble más alto de Buenos Aires. Este edificio está construido en un momento esplendoroso de la Argentina, tanto en términos políticos, sociales, económicos. Era un país riquísimo y entonces Barolo, que era un empresario agropecuario vinculado a la industria textil, tenía ovejas y producía mucha lana, decide hacer un gran edificio de oficinas. El Barolo está dividido en tres partes, que corresponden a los tres segmentos del poema. Se entra al edificio por el infierno. En la planta baja hay columnas con dragones, cóndores y serpientes. El techo está compuesto por nueve arcos, los nueve círculos del infierno. La escultura y la elevación simboliza el viaje de Dante del infierno al paraíso. Los restos del poeta nunca llegaron al país sudamericano. Me pareció impactante. Realmente es un edificio de la Argentina un poco olvidado, pero creo que a través de estas visitas uno lo va recordando y teniendo muy presente. El estilo cambia drásticamente a partir del cuarto piso. Es el purgatorio. Lo que parece en flores esconden cuernos, ojos, bocas. En el piso 14, el último del purgatorio, hay más luz natural y la decoración se simplifica. Otro ascensor más pequeño lleva a la Torre del Paraíso. Es un edificio absolutamente ecléctico, ya que mezcla desde el neogótico, un estilo floral, un estilo arnubó, aparecen algunos detalles de estilo británico y también, por supuesto, algunas implantaciones decorativas indostanís. Es decir, que hay toda una serie de mezclas que hacen de este edificio una joya, que al momento de su construcción fue el edificio más alto de Sudamérica. En el Paraíso hay un faro de puerto. Se enciende a las 22 horas por 20 minutos. Nosotros habíamos investigado en los sitios turísticos aquí en Buenos Aires y el Palacio Barolo es uno de los más importantes, uno de los más promocionados por la historia arquitectónica. Barolo no lo vio terminado, pero el arquitecto milanés Mario Palanti cumplió cabalmente con la visión del empresario. El Palacio Barolo, una verdadera joya arquitectónica, ubicado en la emblemática Avenida de Mayo, entre el Congreso y la Casa Rosada, fue inaugurado en 1923 y sigue teniendo las mejores vistas de la ciudad. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.